Hola zampones, en esta noche mágica de San Juan he hecho una coca típica con crema, piñones y fruta con un toque saludable. Y os quería compartir la receta para que la podáis disfrutar en familia. Os deseo un feliz San Juan a todos. Para la base de esta deliciosa y esponjosa coca vamos a necesitar para hacer el prefermento 130 gramos de harina de fuerza. 70 gramos de leche desnatada, 10 gramos de levadura fresca de panadero y el equivalente de nuestro edulcorante preferido a 10 gramos de azúcar. Yo voy a usar un gramo del edulcorante a base de azúcar integral de caña de Dulcilite. Lo voy a echar en la leche que tendremos tibia, en la cual también voy a desmenuzar y a disolver la levadura fresca de panadero. Con la ayuda de una cucharita lo vamos a remover todo bien. Y lo vamos a verter sobre la harina para mezclarlo hasta su completa disolución. Y haremos una bolita que amasaremos un poco. Cubriremos de agua tibia. Taparemos con film transparente y dejaremos hasta que esta bolita flote y doble por lo menos su volumen. Lo que va a ser unos 15-20 minutos más o menos. Una vez que la bolita ha fermentado, estaremos listos para pasar al siguiente paso de nuestra preparación. Para el cual vamos a necesitar 450 gramos de harina de fuerza 70 gramos de mantequilla a temperatura ambiente light 2 huevos 60 gramos de leche desnatada 20 gramos de levadura fresca de panadero El equivalente de nuestro dulcorante preferido a 120 gramos de azúcar La ralladura de un limón La ralladura de una naranja Y una pizca de sal Vamos a rallar la piel de la naranja y del limón hasta llegar a la parte blanca pero sin llegar a rallar esta parte. Una vez que la tengamos, la reservamos. En un bol amplio vamos a añadir los huevos, la leche, la levadura, la ralladura de los cítricos y mezclaremos bien. Añadimos ellatton Añadimos el cebolla de conozco Añadimos el cebolla de arroz Añadimos el buzzo de bañamo de la pizza edulcorante y la sal, añadimos nuestro prefermento que habremos escurrido, mezclamos un poco, añadimos la harina tamizada, volvemos a mezclar y una vez que no podamos seguir mezclando con la ayuda de una cucharita, lo haremos con la mano, primero añadiendo la mantequilla light. Una vez que notemos que todos los ingredientes están bien mezclados, vamos a sacar nuestra masa del bol, la pasamos a la mesa de trabajo y vamos a comenzar a amasar. No va a ser un amasado muy intensivo, simplemente vamos a intentar que el gluten se empiece a desarrollar. Cuando hayamos conseguido que nuestra masa quede bastante lisa y podamos formar una bolita generando una tensión y esta masa no se desgarre, nuestra masa estará lista. Vamos a meterla en un bol que habremos pintado un poquito con aceite y lo taparemos con una tapa también pintada con aceite o con film transparente. Lo vamos a dejar que fermente una hora y media más o menos, dependerá de la temperatura ambiente. Estamos en San Juan, aquí es verano, hoy hace calor, es lo que me ha tardado una hora y media, pero tenemos que ver que el volumen de nuestra bolita llegue a duplicar o incluso triplicar. Una vez que tenga este aspecto, la deshinchamos. Enharinamos la superficie de trabajo, vertemos nuestra masa encima, la enharinamos bien, formamos una bolita, quitamos el exceso de harina y con ayuda de un rolletillo vamos a comenzar a darle forma. La forma típica de la coca es o rectangular o ovalada. Yo la voy a hacer rectangular para que así se amolde a mi bandeja de horno, pero vosotros le podéis dar la forma que queráis. Una vez que tenga la forma y el tamaño deseados, vamos a enrollar la masa sobre nuestro rodillo para ayudarnos para transportarla hasta nuestra bandeja de horno, en la cual vamos a poner papel de horno o alguna lámina de silicona. Estoy usando estas pinzas para que el papel de horno no se mueva porque me pone muy nerviosa que estar manipulando la masa y que se me mueva el papel, pero por supuesto es completamente opcional, solo es un truquito. Una vez que la masa esté bien colocada sobre la bandeja, ayudados de la mano o cualquier utensilio como el dorso de un cuchillo o incluso una pajita, vamos a formar unos surcos dándole el dibujo que queramos a nuestra masa. Estos surcos los vamos a rellenar más adelante con crema pasteleras en azúcar. Vamos a cubrir la masa con un trapo limpio o con film transparente. Yo voy a usar un trapo y voy a usar las pinzas de antes para generar una tensión y que el trapo no esté tocando la masa. De nuevo es un truco opcional. Vamos a volver a dejar que eleve hasta duplicar su tamaño, lo cual a mí me ha tardado otra hora y media. Para la decoración de nuestra coca de San Juan de crema, piñones y fruta, vamos a necesitar piñones. Yo le voy a poner 50 gramos. Vosotros le podéis poner más o menos cantidad o incluso si no os gustan los piñones, lo podéis sustituir por almendras laminadas. Crema pastelera sin azúcar. Os dejo por aquí arriba el enlace. Clara de huevo. Un poquito de edulcorante, esto es opcional. Y fruta. La coca típica lleva fruta escarchada, pero como la fruta escarchada lleva azúcar, yo le voy a poner frutita fresca. Cuando falten aproximadamente unos 15 minutos para que nuestra masa termine de elevar, vamos a poner los piñones en remojo. Esto lo hacemos para que no se quemen durante el horneado. Y ya que estamos, vamos a encender el horno a 200 grados. Escurrimos nuestros piñones y nos disponemos a preparar la decoración de nuestra coca. Quitamos las pinzas y el trapo y con ayuda de un pincel vamos a pintar toda la superficie de la coca con clara de huevo. Esto lo haremos sin ejercer mucha presión para que no se desgasifique la coca. Con ayuda de una manga pastelera vamos a poner la crema pastelera sobre los surcos que habíamos formado anteriormente. He usado la mitad de la cantidad de la crema pastelera que hice en el enlace que os he dejado anteriormente. Distribuiremos los piñones en los huecos que han quedado entre las tiras que hemos formado con crema pastelera. Opcionalmente podemos espolvorear un poquito de edulcorante por encima y en el caso de este edulcorante a base de azúcar de caña integral de Dulcilite lo que va a hacer es que se va a tostar un poquito más por las zonas en las que vaya cayendo. Si fuéramos a añadir algún ingrediente seco más ahora sería el momento, pero como yo voy a poner fruta fresca, si lo pusiera ahora al calentarse en el horno estallaría y soltaría en el cubillo. Así que las voy a poner al final del horneado. Hornearemos 5 minutos a 200 grados y después durante 15-20 minutos a 180 hasta que se dore. Quitaremos los rabitos de las cerezas ya lavadas y con ayuda de algún utensilio, como este descorazonador de cerezas, les vamos a quitar el huesecito central. Si no tenéis tampoco pasa nada, podéis hacer dos cosas, o cortar la cereza a la mitad y quitarles el hueso o usar una botellita chiquitita, poner la cereza en la boca de la botella y con ayuda de una pajita atravesar la cereza y así el hueso caerá dentro de la botellita. Tiene que ser una botellita chiquitita, como de perfume. Una vez terminado el tiempo de horneado, vamos a asustar la coca en un par de ocasiones. Y así mismo, en caliente, vamos a decorarla con la fruta. Y esta es la pintaza que tiene nuestra coca de San Juan, con crema sin azúcar, piñones y fruta fresca. Pero esperad, que os falta hacerle el corte. ¡Mmm! ¡Qué cosa más tierna! ¡Wow! ¡Qué rico! Ahora sí, zampones, esta es la pintaza de nuestra coca de San Juan, con crema sin azúcar, piñones y fruta. Que está súper jugosa, súper esponjosa, muy rica y súper sana. Incluso la podéis rellenar con la crema que nos ha sobrado de la elaboración anterior. Espero que os haya encantado el vídeo, tanto como a nosotros, zamparnos la coca, zampones. Si ha sido así, no olvidéis darle like, si aún no lo habéis hecho suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.